Bueno, yo te puedo decir que un vecino mío, por 200 pesos que le debo a su mamá, me amenazó a matarme. Entonces ayer, anoche, de eso de las 7 y media de la noche, yo venía frente a la chivera, ya el kilómetro 5, la matilla. Y él venía detrás de mí en un motorcito con otro, y cuando yo quise voltear la cara me dieron un batazo. Cuando caí, él se tiró del motor y me dio un par de batazos más, me abrió la cabeza ahí y ya tuve. Entonces me quitan 3.000 pesos que tenía y los zapatos.